Amores, un mix de DJ Sasuke Hablan más de tres botellas Que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada Pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablarte los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro en los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé pero perdóname Porque no doy por tirarme Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidí seguirte Todo por un error, error que se los doy Impact Records Venga, descarga de sabor Volumen, volumen Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro en los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Y sé que fallecero perdóname ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferí seguirte Solo por un error, error que te los doy Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Música 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 Contigo los días de playa me dan más calor Mi ex tenía razón Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor DJ Sasuke Bebé, en la cama me cubre todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ve De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Sígueme en tiktok a arroba djsas que quien bajo el salvador Los Ángeles Azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Venga, descarga, desaporte, volumen, volumen, diecinueve Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Tú eres un 10 Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo En el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Ya eres tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida ¡Eso es! Thank you to Normal shoot Game Baby llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento Dice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fue esta la que ganó Oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Que Accenter personaliza tu mundo Hoy ve al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma Que antes me veía Y entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está siendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Amores en su volumen 1 Digo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi experto El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Que abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Que vuelvas Que da un por ciento Y lo usaré solo Para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos Que tengo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decidete Que me quedo un por ciento Y los haré solo Para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu vista me metí Baby, ya Yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno Que ella misma incendia Jugando contigo Jugando contigo Como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Rogándote En el tequila Rogándome Ey La morrita Te estiéndome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y los haré solo Para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso Eso de que me vieron feliz No es cierto Tú y yo estábamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un por ciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar Malas decisiones No vas a jugar Con mis emociones Me gasté el plan A El plan B El plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora pena es lo que tú me das Te dije ALB Porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi afectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé, desde que me soltaste Un tequila y un galleto Me sirvieron de rescate Ay, si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo Pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Que Accenter personaliza tu mundo Y eso es Grupo Austin 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 baby Yeah Arcan en la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Calidad Impact Records Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Por si se me extraño Por si me extrañas Por si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí, porfa di que sí, porfa di que sí, porfa di que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas por favor dime que sí Di que sí, porfa di que sí Di que sí, porfa di que sí, porfa di que sí Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no te queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe, que vamos a regresar Aunque me digas que no y te engañes estando con otro Bebé sé que soy el amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Impact Records Me deja descargar el sabor Volumen 19 Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Y eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yaya Amores Amores Un mix de DJ Sasuke En su volumen 1 Create Center Personaliza tu mundo Escucha estos y más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora O síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook, Telegram, Instagram Como Arroba Impact Records Dime que no te olvidaré Gracias 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 por ver el video.